Hola otra vez, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy en un vídeo práctico para autoocasión para el cuidado del coche. En un vídeo anterior vimos cómo se rejuvenecía, cómo se rehidrataba y cómo se reparaban algunas pequeñas faltas de las tapicerías de cuero de los coches y hoy vamos a ver cómo se prepara una carrocería para aplicarle después una cera. Solemos cometer el error de darle la cera a la carrocería simplemente lavando el coche con agua y jabón y así lo que hacemos es que parte de la suciedad que está más adherida a la carrocería lo que vamos a hacer es poner una capa encima de ella, protectora, de forma que vamos a proteger a la carrocería, pero también a esos contaminantes y esa suciedad que queda debajo de la cera. Una de las formas de preparar la carrocería para después encerarla y que tenga un mejor brillo y conservar mejor el estado de la pintura es utilizar una clay bar. ¿Qué es eso de la clay bar y cómo se usa? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. En realidad una clay bar no es más que esto, es una barra que parece tener tacto como la plastilina y es una arcilla especial que lo que hace es que cuando la pasamos por la carrocería se van a quedar adherida a ella esos contaminantes, pues partículas de óxido, contaminantes que hay en la atmósfera como polen o lo que me ha sucedido a mí con este coche que lo he tenido aparcado cerca de donde han estado pintando y tiene algunas gotitas de pintura que hacen que la pintura tenga un tacto áspero. Lo que vamos a hacer es pasar esta clay bar, que tiene la ventaja de que no es abrasivo, de forma que no estoy eliminando capas de pintura y dejarla así bien lisa. Vais a ver además cómo cambia el sonido cuando pasamos la clay bar y ha limpiado y así dejar la carrocería perfecta para después poner así la capa de cera protectora encima de ella. Aquí tenéis un primer plano de esta especie de plastilina que es la clay bar, así que venga, vamos a ver cómo se utiliza esto. Bueno, el primer consejo es que la clay bar se debe aplicar siempre a la sombra, hoy voy a aprovechar que el día está nublado y bueno, se va a ver mejor que estando a la sombra y sobre todo muy importante que la carrocería no esté muy caliente, ¿de acuerdo? Lo ideal es que la temperatura de la pintura no esté a mucho más de 25 grados centígrados, ¿vale? Así que aunque estéis a la sombra, si el coche ha estado aparcado al sol y la carrocería está muy caliente, no es conveniente aplicarlo, ¿vale? Porque sobre todo se nos va a evaporar enseguida el lubricante que hay que echar. ¿Cómo se aplica la clay bar? Bueno, pues es muy sencillo, lo primero que hay que hacer es lavar bien el coche, secarlo y después echamos un poco de lubricante y pasamos la clay bar y frotamos con ella. Vamos aplicando por zonas pequeñas y frotamos hasta que notamos que primero deja de hacer ruido la clay bar al pasarla por la zona y aparte de eso se desliza mucho mejor. Fijaos que aquí casi se cae sola, mientras que aquí donde no la he aplicado casi no se mueve hasta que poco a poco la voy deslizando y frotando y ahora sí ya ha dejado de hacer ruido y se desliza muy suavemente. Voy a poner el micrófono en la mano para que escuchéis mejor el cambio de sonido cuando la chapa está limpia y vais a ver el efecto. A ver si se aprecia con el micrófono así. ¿Veis? Ahí ya deja de hacer ruido y se desliza muchísimo mejor la clay bar. Bueno, pues ya he pasado la clay bar a esta mitad del capó y os voy a poner el micro para que veáis la diferencia de sonido entre una parte y otra. Fijaos, aquí sigue estando un poco áspero, pero bueno, porque ya la laca está bastante desgastada en este coche que tiene años y por aquí, fijaos como es casi como una lija. Cambia por completo el sonido de un lado a otro. Así que nada, a seguir dando a esta otra mitad y al resto del coche. Después de varias pasadas hay que parar porque como veis se llena de suciedad la plastilina, entonces tenemos que amasarla de nuevo para que quede en la superficie otra vez la parte limpia y seguimos frotando. Y así durante todo este enorme capó del Citroën SM. Bueno, pues como ya he terminado el capó y aprovechando que te tengo que recordar que te suscribas al canal de Autoocasión para ver más vídeos prácticos de este estilo y también videopruebas, sigo pasando la Claybar al techo del SM. Por cierto, un coche bastante peculiar. Este ejemplar es de 1970 y... es un año modelo ya de 1973, aunque salió de la fábrica en 1972, ya con el motor de inyección de origen Maserati, por si no conocía la historia del Citroën SM. Durante los años... en el año 68 Citroën se compró a Maserati y Maserati era propiedad de Citroën y juntos fabricaron este GT de lujo y altas prestaciones, que tiene un montón de metros cuadrados de chapa. Así que nada, a sudar un poquito para dejarlo guapo porque este fin de semana tiene que acudir a un evento social y tiene que estar lo más reluciente posible. Muy bien, pues después de haber pasado la Claybar por todo el coche y después de casi una hora frotando, ya queda la superficie lisa, suave y preparada para, ahora sí, darle una capa de cera protectora. La ventaja de este trabajo, que ya veis que es laborioso, aunque no hay que ser Einstein para hacer este tipo de tareas, solamente hay que disponer de tiempo y algo de paciencia, lo bueno de esto es que cuando pongamos la cera el coche va a brillar mucho más y aparte de eso, como la superficie va a quedar como un espejo, va a resultar mucho más fácil después en limpiar posteriormente el coche. De hecho, básicamente con un manguerazo ya la porquería no se va a adherir porque la superficie es mucho más lisa y al no quedar adherida la superficie, pues va a ser mucho más fácil limpiar el coche con un manguerazo. ¡Gracias!